Participamos, damos un pantallazo el tema. Estamos en comunicación con Sofía Reynoso, quien es presidenta del Centro de Estudiantes. ¿Cómo está Sofía, Claudio y Cecilia para el ECO Multimedio? Todo bien, buen día. Bueno, a ver, contanos cómo está la situación, porque va cambiando. Nosotros dijimos que había dos personas, pero recién nos acaban de llegar la información que hay 12 personas trabajando. Sí, la verdad es que estábamos contigo, pero sí. Estaban adentro, se supone que es una persona que estábamos en el principio, limpiando y acomodando. Nosotras hablábamos con el aspecto y nos comentaron que ellos no son apenas informaciones de lo que pasa en Ponivalente del Pino, con la calle Sandil, no estaban informados y tampoco tienen nada que ver con que ahora no se haya educado. En el negocio, todo lo que se fue a hablar hoy, entramos, vimos, acabamos con ellos, pero bueno, no estaban informables y tampoco son las que respondían a los pedidos. Correcto. Tenemos entendido, esto no tenés por qué saberlo, Sofía, pero tenemos entendido que el día viernes se harían responsables, gente, se harían presentes responsables de la obra, donde vendrían a firmar un acta que les permitiría destrabar todo esto y que ahí sí estarían los representantes de la empresa. ¿Eso se los dijeron a ustedes o no es información que manejen? Sí, sí, se había hablado en un principio de que la semana que viene una organización primaria de toma, vigilancia de viernes, y ahora se trata de una negociación para que venga antes para... Porque simplemente los grupos no intentaban levantar la toma hasta que no venga ni sea presente las autoridades que corresponden. No nos alcanzan, no nos llaman, ya nos mandaron el rejito, nos mandaron un papel firmado, nos mandaron un mail, nos llamaron, y eso no nos alcanzan, no la pregunta es la parte equivalente. Sí, a ver, aclaranos bien, porque hay gente que nos escribe y dice que no entienden. ¿Están trabajando o no están trabajando? No, están haciendo las limpiezas que se hace cuando se haga una obra, pero no asumen si está la limpieza, porque hasta que no se tiene un inicio de la obra y van a empezar a construir. Bien, bien. Correcto. ¿Cómo siguen ustedes? A ver, ¿cómo sigue la toma? ¿A qué hora son las asambleas? Porque creo que hay prevista un par para el día de hoy. Si se viene alguna otra sentada. Sí, nosotros estábamos organizados esta tarde, a la tarde del primer cuarto donde tenemos una asamblea de administración interna, a ver si es como continuamos con esto. Y en las cinco días que nos tenemos una asamblea de ayudas a la comunidad, para un poco estar informado, ayer hubo mucha gente después de la escuela, y también nosotros, alumnos y comentar un poco, y charlar, pero todo un poco de cariño también, ¿no? Bien, ¿cuál es la relación que están teniendo con los docentes y con los directivos de Polivalente? Bien, hay posturas muy marcadas, muy diferenciadas, por suerte, la mayoría que nos apoyan y están con nosotros, y respetan que los alumnos decimos, bueno, acá ya el docente, acá ya el docente, y hasta que nos quedan comida, ruida y de todo, nos levantan en el lugar que lo decimos, nos están respetando un montón. ¿Y cuál es la otra postura, Sofía, que decís que es muy marcada? Bueno, hay un sector de los docentes que no están a favor, pero es... A favor de la toma, digamos. Claro, a favor de la media escuela, está siendo inmediatamente, porque estamos teniendo distintas posturas, y la verdad es que igualmente van a la escuela y por más que tengamos diferencias, seguimos respetando las formas de la tira, así que está bien. Pero, ¿se están brindando clases o la toma, bueno, van los docentes y no pueden dar clases? Nosotros, en algún principio, nos estaban metando clases, hasta que nos levantamos y logramos abrir el Zoom de polivalente, el cual está disponible para que los docentes no sean cumplidos, y si hay alumnos que necesiten las pieles y las clases, ¿cuál es el relevante? Hoy no aparece una alumna. ¿Hoy qué? ¿Perdón, Sofía? Hoy no hubo una alumna, los docentes estaban cumpliendo recién, pero no había alumna, y se organizaron actualmente los alumnos de pasta y de la casa de deporte y tampoco solo eran clases. Bien. ¿Cuántos son, Sofía, los que mantienen la toma? Si bien se van turnando, hacen turnos, ¿cuál es, qué cantidad de chicos mantienen la toma aproximadamente? Porque me imagino, van, vienen, pero aproximadamente, ¿qué número? Y había turnos en los que son docentes y en los que son doscientos adentro. Vamos un montón y nos vamos cambiando, pero, bueno, más de trescientas personas hay que curar. Sofía, ¿cuántos días hace que están sin tener clases? Porque digo esto, el que quiere va y toma, el que quiere va y no toma clases. ¿Cuántos días? ¿No tienen miedo de perder tantos días de clase? Sí, eso es lo que sabemos, es lo que nos cuesta porque hablamos en el colegio y jamás teníamos nada para perjudicarlo ni a nosotros ni a la escuela, pero, es caro unitario porque sabemos que estos días que hay una chica corriente son tal vez un mes, dos meses, un año que los chicos también vienen a hacer otra religión. Bien, así que hay una asamblea hoy alrededor de las tres y media, cuatro de la tarde y otra a las 17.30 que va a ser una asamblea abierta. ¿Se va a proponer en alguna de esas asambleas realizar alguna otra sentada pública? que a las seis y media mismo los padres y las madres organizaron una juntada en la puerta, esto ya no me encuentran por nosotros, si la toma y ese continúa la mañana, serían aquí a los seis de la mañana abierta a la actividad. Bien. Sofía, te agradecemos mucho esta comunicación, bueno, hoy estamos en contacto permanente para ver qué es lo que sucede. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho por decir que tienen que acercar con un paquete de imagitas y un paquete lleno para que el consultor están disponibles. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, ahí estaba entonces Sofía Reynoso, presidenta del Centro de Estudiantes de Polivalente. Mantienen la toma hasta que, dicen las autoridades, se hagan presente y comiencen o recomiencen las tareas de la obra de Polivalente. Bien, 13 grados 1 si nos están viendo en vivo, vamos a compartir el pronóstico. Perdón, antes las quinielas. Nos vamos a ir a los números de las quinielas porque recién alguien que jugó dice che, ¿y las quinielas las van a pasar o no? Claro, yo como no jugué. Tranquilo, yo tampoco. Claro, entonces, claro. ¿Sancono no habrá salido? No, no. Nacional a la cabeza 1206, 1206. El 06, el 06 es el perro y deberá ser el perro también en los animales, lo es. No se gastaron mucho. No. Y en...